Un hombre conocido como el Mosqui fue asesinado de siete balazos en hechos registrados la noche del sábado en la Manzana 8 del barrio El Páramo, al sur de Valledupar, según reportaron las autoridades. La víctima de este suceso respondía al nombre de José Alberto García Rodríguez, de 18 años, oriundo de Santo Tomás Atlántico, el cual se encontraba departiendo con varias personas cuando al sitio llegaron dos sujetos en motocicleta. Uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones hasta dejarlo malherido. García Rodríguez, de manera rápida, fue auxiliado y trasladado en moto hacia el Centro de Desarrollo Vecinal CDV del barrio Sabanas, a donde llegó sin signos vitales. De acuerdo a las autoridades, la víctima recibió cuatro impactos en el tórax, dos en la región precordial y uno en el tórax lateral izquierdo. Su cuerpo fue inspeccionado por peritos judiciales quienes lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la respectiva necropsia. Una fuente cercana a este medio de comunicación contó que en el lugar de los sellos se encontraba una turba de personas alteradas portando cuchillos, machetes y elementos contundentes, lugar donde al parecer se ocultó una de las personas que comete el acto ilícito. José Alberto García Rodríguez se encontraba como indiciado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes ante la Fiscalía 29, ejecución de penas.